En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Muy buenas tardes en la red Unitel, ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más, usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Diputada detenida, la representante del MAS, Adriana Arias, fue retenida durante un control rutinario. Investiga muerte, su nombre se quitó la vida luego de ahorcar a su mujer en un domicilio de los Tusequis. Inundación en Macharetí, las intensas lluvias caídas en la región dejaron anegadas varias comunidades. Incendio en el Plan 3000, las llamas consumieron un taller de costura, dos niños habrían iniciado el fuego. Anuncia Amparo, trabajadores del sector salud pararán este martes exigiendo estabilidad laboral. Protesta de estudiantes, egresados de enfermería de Infocal bloquearon, exigiendo la entrega de sus títulos. Falta de policías, la gobernación estima que Santa Cruz necesita 10.000 efectivos más según la densidad poblacional. Riada en Colombia, socorristas buscan sobrevivientes tras un alud en la ciudad de Mocoa. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.